Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan mejorar la vida de todas las personas y para garantizarlo, es necesario idear estrategias de trabajo diferenciadas para que los grupos vulnerados también se vean beneficiados y no dejar a nadie atrás. Mejorar estas estrategias de trabajo para que la cooperación triangular contribuya en el avance hacia el desarrollo, en particular con los pueblos indígenas. Es el objetivo del estudio elaborado por Gerardo Zúñiga denominado Cooperación Sur-Sur y Triangular y Pueblos Indígenas. En este estudio se detalla cómo ha evolucionado la institucionalidad y la gestión de los asuntos indígenas, como resultado de sus luchas políticas por generar un diálogo político-técnico que se concrete en planes de acción eficaces en relación con el goce pleno y efectivo de sus derechos. También se analiza el estado de la cooperación sur-sur y triangular para y con los pueblos indígenas en Iberoamérica. Gracias a ello fue posible determinar que la Cooperación Sur-Sur y Triangular para y con los pueblos indígenas ha estado prácticamente ausente de las definiciones de política pública de cooperación en la mayor parte de los países iberoamericanos. Veamos algunos datos que ilustran lo anterior. Según la CEGIP, de las 7.967 iniciativas de cooperación sur-sur y triangular realizadas en los últimos 20 años, solo 96 han sido para o con pueblos indígenas. Este estudio también informa cómo la mayor parte de las iniciativas para o con pueblos indígenas corresponden a iniciativas en el sector público. También muestra que el 72% corresponden a iniciativas de cooperación sur-sur bilateral, es decir, aquellas de las que dos países en desarrollo intercambian recursos o experiencias. Llama la atención que entre las instituciones participantes en las 96 iniciativas de cooperación sur-sur y triangular para o con pueblos indígenas, no figura ni una sola institución y o organización indígena. Estos hallazgos permiten reconocer que a pesar de los esfuerzos, aún se mantiene una brecha entre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su violación sistemática en la práctica, por lo que es necesario que se den lineamientos estratégicos y operativos que incorporen las cuestiones de interés de estos colectivos en la gestión de la cooperación sur-sur y triangular. Desde mi punto de vista, a efectos de los intereses y los derechos de los pueblos indígenas, a mí me parece de capital importancia la cooperación triangular, pero me parece no sólo en relación a la promoción, el respeto y la posibilidad de que los pueblos indígenas hagan frente a su propia agenda y puedan hacer ejercicio de sus derechos y superar la situación de vulnerabilidad y menoscabo que están en muchos países de la región, sino también me parece que es una prioridad para el mundo. Y esto no es retórica, esto es conocimiento científico, por así decirlo. Esto es una verdad que es ineludible. Los problemas de la agenda global requieren del aporte y de las capacidades de todos. Y hoy día está demostrado que los pueblos indígenas tienen un gran reservorio de conocimientos y de prácticas que contribuyen a enfrentar esa agenda. Está demostrado que los pueblos indígenas son los grandes actores en la conservación de la biodiversidad en nuestra región. Eso no es retórica, eso no es un invento publicitario. Eso está demostrado con datos. Esta investigación hace parte del proyecto Una cooperación triangular innovadora para una nueva agenda de desarrollo entre la CEGIP y la Comisión Europea. Para conocer más sobre los hallazgos de este estudio y sobre el proyecto, visita www.cooperaciontriangular.org www.cooperaciontriangular.com www.cooperaciontriangular.org